Esta vez nos acompaña en RevistaLíderes.es el ingeniero Eduardo Acosta, él es director ejecutivo de la Fundación General Ecuatoriana y lo hemos invitado porque por tercer año consecutivo se está desarrollando ya este reconocimiento a las empresas que de alguna forma están promoviendo la inclusión de las personas con algún tipo de capacidad especial. Y justamente lo hemos invitado para que nos comente de qué se trata este evento y cómo las empresas pueden participar. Bienvenido aquí a RevistaLíderes.es. Sí, muchas gracias. Sí, actuamos en general bajo el marco de responsabilidad social empresarial. Uno de los ejes básicos de responsabilidad social es el transparentar las mejores prácticas que hacen las empresas. En este caso lo hacemos en el tema de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Hace 14 años la Fundación General Ecuatoriana ya trabajaba en este tema, pero lo hacía desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista filantrópico de parte de los empresarios. Pero hoy por hoy el tema ha cambiado, dado que tenemos la nueva Ley Orgánica de Discapacidades y tenemos toda esta presión sobre las empresas, el tema ha cambiado y ahora somos muy activos en la inserción laboral bajo el efecto de la ley y el apoyo que esta nos da. ¿De qué se trata este tercer reconocimiento empresarial que entiendo ustedes lo están promoviendo a partir de este mes? Sí, es la premiación, el reconocimiento a través de un galardón a las empresas que manejan buenas prácticas en inserción laboral, sobre todo en la base que cumplen con el 4% de la nómina de personas con discapacidad, es decir, por cada 25 una persona con discapacidad. La empresa privada con mucho esfuerzo, desde hace 3 años lo viene haciendo, viene cumpliendo y creemos que es muy importante transparentar el esfuerzo que la empresa hace, especialmente privada por ahora. ¿Pero ese reconocimiento únicamente destaca esa inclusión laboral? ¿O también a eso añade otro tipo de componentes de la gestión de la empresa? ¿También reconoce ese aporte de las personas a algún tipo de capacidad? Bueno, la evaluación es completa, la hacemos en base a parámetros internacionales y toca cuatro grandes áreas, que son el tema de inclusión, el tema de equidad, el tema de planeamiento y el tema de desarrollo en la empresa. Son cuatro áreas grandes que muestran lo que hace la empresa en una visión sistémica, holística dentro de la misma, por favorecer el tema de las personas con discapacidad y su inclusión. ¿Las empresas se inscriben para participar o ustedes seleccionan a las empresas? ¿Cuál es el proceso mismo para que quienes estén interesados de obtener ese reconocimiento puedan participar? Bueno, actuamos en todo sentido. Uno es dado el posicionamiento que ya tiene el proyecto de reconocimiento estos dos años, nos conocen, se pasan de boca en boca. También lo hacemos a través de marketing digital, a través de nuestra página web, que es la www.fge.org.es. También lo hacen a través de promociones que tratamos en el vistazo, a través de estas entrevistas, a través de todos estos medios de comunicación, las empresas conocen y nos llaman y nos localizan y buscan, o nosotros les buscamos y localizamos también. Siempre estamos buscando el ranking de las mejores empresas, las más grandes, las top, porque obviamente son las que mayor número de personas con discapacidad pueden involucrar por el volumen. Para terminar este diálogo, ¿qué tipo de empresas han participado hasta el momento? ¿Dónde se encuentra un poco más esa responsabilidad de incluir a las personas con capacidades especiales? Bueno, realmente ha participado lo mejor de lo mejor. En el año 2010 fueron 25 empresas, en el año 2011 fueron 36 empresas. Ahora aspiramos, ojalá, a pasar esa meta de las 36 empresas. Pero son las empresas más grandes y obviamente porque muchas de ellas ya trabajan con estándares internacionales, son transnacionales, conocen del tema que viene de los países desarrollados y han transferido todo ese conocimiento acá al Ecuador y buscan cumplir con estos parámetros. Entonces, sí, el top de las empresas más grandes que participan en el Great Place to Work, por ejemplo, de Ecos, también participan con nosotros. Recuérdeles a quienes nos miran, ¿a qué página web pueden acudir para obtener más información y participar en este reconocimiento empresarial? Sí, bueno, la web de la Fundación es www.fge.org.es y pueden llamar también a los teléfonos al 208-7168 o al 208-7313 que estaremos gustosos atendiéndoles. Así es entonces la invitación abierta para participar en este tercer reconocimiento empresarial que promueve la Fundación General Ecuatorial.